Bien, lo adelantamos en nuestros titulares y vamos ahora con el detalle de una de las noticias que ha provocado mucho revuelo en las últimas horas en nuestro país. Es un caso judicial y para hablar del tema nos acompaña en el estudio de TN23, Hugo Morales. Bienvenido, ¿de qué se trata, Hugo? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas tardes, amigos televidentes. También utilizada la palabra, Alan, un revuelo, pero más que un revuelo, es una historia. Esto inicia la semana pasada cuando se viralizó en las redes sociales un video de una familia usuario del Hospital Roosevelt quienes llegaron a prestar algún tipo de servicio en este centro asistencial y al momento de retirarse estaban los famosos apartaparqueos exigiéndoles, al parecer, un cubro de 50 quechales y ellos en el video hacen mención que solo tienen 35. Observan que estas personas tenían unos tubos donde se presumen que les podrían agredir, destrozándoles el vehículo, bajan el vidrio, les dicen, dale solo 35 quechales y vámonos. Entonces, el viernes de la semana pasada, Policía Nacional Civil llega a este lugar y hace la detención de dos personas identificadas como José Luis Cabrera y César Augusto Tipaz. Fueron consignados a los tribunales de justicia y el sábado, durante el día, fue celebrada la primera declaración y el juez consideró la famosa falta de mérito, dejándolos en libertad inmediata. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Empecemos con que todo inició con la denuncia viral por la agresión y las amenazas con el tema del pago de los parqueos en el Hospital Roosevelt. Policía Nacional Civil consigna ante juez competente el delito de posesión para el consumo y el Ministerio Público, un delito totalmente diferente, promoción y fomento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos delitos? La posesión, aquella persona que tiene una sustancia ilícita que la Policía Nacional Civil le incautó. Y la otra persona, el delito de promoción y fomento, es lo mismo, pero lo que varía es la cantidad. A una persona se le señala del consumo y a la otra la distribución y la posible venta. Entonces, ante juez competente, el Ministerio Público en ningún momento acusó a estas dos personas por las amenazas hechas a estas dos personas en el vehículo. Entonces, no podían realizar esta situación. Pero lo más importante, todo eso, amigo ciudadano y televidente, es la denuncia. Bien lo indica el abogado Rogelio Valencia, que si el Ministerio Público no tiene la denuncia, en este caso por amenazas, entonces el Ministerio Público es una institución amarrada de brazos. No puede hacer nada. Escuchemos la declaración del abogado. Bueno, en este caso hay varias aristas que hay que establecer. En primer lugar, el tipo penal. Primeramente, amenazas. El delito de amenazas es un delito de pura actividad, donde según el artículo 24, es un delito perseguido a instancia particular. Las personas que han sido amenazadas tienen que acudir al Ministerio Público para seguir con su investigación, ser parte del proceso y poner la denuncia respectiva para que el Ministerio Público tenga la oportunidad de perseguir ese ilícito penal. Eso es lo que resulta en este caso de las amenazas. Ahora bien, ¿cómo resuelve el juez? A el juez le interponen una denuncia o una prevención policial. La prevención policial debe ir detallado. Toda la actividad que hicieron las personas delictivas. En este caso, pues, indica la prevención policial que únicamente llevaban un cigarrillo de la posible hierba denominada marihuana. Entonces, ese delito es posesión para el consumo. Sin embargo, el Ministerio Público imputa el delito de promoción a la drogadicción. En este caso, pues, ese delito tiene como arista que es más gravoso para las personas. Y al no tener la cantidad suficiente de droga, el juez verifica qué cantidad es para el consumo inmediato, o sea, consumirlo inmediatamente. En ese momento, entonces, el juez dice, decreta falta de mérito. Pero indico y explico, la falta de mérito no quiere decir que va a cerrar irrevocablemente el proceso, sino que le da la oportunidad al Ministerio Público para seguir investigando. Y posiblemente en horas después o días después, él puede acusar, según la cantidad de droga que llevaba, por posesión para el consumo. Pues, compañeros, como le explicaba el abogado Valencia, lo importante es la denuncia. Incluso se hacía mención de que en redes sociales miramos muchos videos. Son evidentes estos videos en redes sociales donde se miran diferentes situaciones. Pero ante un juez o ante el sistema de justicia tenemos que hablar de prueba científica. Entonces, también se tendría que analizar el contenido de este video, las personas que aparecen, la fecha en que se grabó, para poderlo considerar como un indicio que el juez pudiera tomar en consideración para poder resolver la situación legal de estas dos personas, si se les hubiera acusado del delito de amenazas. Y siempre con el tema de la sustancia ilícita, también se hacía mención por parte de otro penalista experto de que en el peritaje, en el oficio de parte de Policía Nacional Civil, no se hizo mención si esta hierba denominada marihuana era marihuana. Por eso existe la prueba de campo, que lo vemos muchas veces en las pruebas de cocaína, donde hacen un procedimiento y establecen incluso la pureza, una situación que aquí no se dio. Entonces, bajo estas circunstancias, el juez no tuvo otra razón, basado en ley, de darle la falta de mérito a estas dos personas. Pero bien lo indicaba el abogado Valencia, y ya lo ha dicho el Ministerio Público, el Departamento de Prensa, la falta de mérito no cierra el proceso. Incluso las personas quedan con cierta condición, indicándoles que no piensen que el proceso se quedó cerrado totalmente. El Ministerio Público tiene la oportunidad para continuar investigando y determinar el tema de la sustancia ilícita, el tema si son pandilleros y el tema de las amenazas, que fue ahí el primer punto de toda esta historia, que terminó, como les repito, con la falta de mérito de estas dos personas. Entonces, el caso ha pasado a la Fiscalía de Narcoactividad, el proceso pasa al juzgado séptimo de primera instancia penal, y las personas han quedado con la salvedad de que su proceso penal no ha quedado terminado. Ellos continúan sujeto a una investigación que el Ministerio Público debe realizar. Y como les indicaba, lo más importante es la denuncia, porque en este caso de amenazas, el Ministerio Público no puede inventar, no puede decirle al juez, mire, en tal día, tal hora, la persona dijo. No, es la persona agraviada la que tiene que declarar ante el Ministerio Público, indicar cómo, cuándo, dónde, la forma, qué fue lo que vio, cómo era la persona, características físicas, para que ese contenido de narración tenga sustento ante un juez, y él lo pueda valorar y decir, sí, hay una persona agraviada que fue víctima, que sufrió estas situaciones, entonces es ahí donde se le da. Una situación que en esta oportunidad fue una denuncia viral, pero no fue una denuncia como lo establece la ley en el sistema de justicia presentada ante el Ministerio Público. Y de esta forma, compañeros, es como se resuelve la situación de estas dos personas. ¿Alguna pregunta? Es importante la aclaración definitivamente, Hugo. Lo hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo, cuando una persona es vapuleada porque se supone que se trata de un delincuente. La policía llega, literalmente rescata a esta persona, la traslada a un hospital cuando recibe el alta, la consigna ante juez competente. Pero si no hay parte pidiente, el juez no tiene más que resolver que incluso ordenarle a los mismos elementos de la Policía Nacional Civil que trasladen a esa persona hacia su casa, porque sería entonces la acusación prácticamente de los elementos de la policía. Llegar a contarle al juez que se supone se trata de delincuentes, pero no hay una persona que sustente esa denuncia. Exacto. Incluso aquí se había hablado un poquito de que estas dos personas habían sido, o te pongo un escenario diferente. Al momento que estas personas están amenazando a la familia, si en ese momento hubiera llegado Policía Nacional Civil y ellos hubieran observado, escuchado, las personas salen del vehículo y le dicen a los agentes, miren, ellos me están amenazando, observan el tubo que tenían, observan el vestimiento, los ademanes y todo eso, el policía se convierte en un testigo presencial, pero dentro de su función de auxilio a la ciudadanía. Ahí sí podríamos hablar del tema de la fragancia, de lo contrario no, porque entonces policía actuó unas horas después y es lo que sucede, como lo indicaba Alan, llegan los policías, rescatan a las personas, pero ellos están haciendo una labor de rescate para evitar los famosos linchamientos, pero el policía no estuvo presente desde que inició la situación o qué motivó a la ciudadanía a agredir al presunto delincuente, que ellos se están sacando del lugar y lo llevan, todo queda en una situación de, dicen que dijeron de una historia, pero es ahí donde entra entonces el Ministerio Público a investigar los indicios, a hacer las entrevistas y a quién va a entrevistar, a la persona agraviada, a la persona que observó. El agente entra en una situación de testigo, pero de la actuación que él tuvo como agente dentro de su función de auxiliar a una persona, en este caso, auxiliar a las personas que están siendo amenazadas de una amenaza que no sucedió o en la otra situación que ponía Alan en el escenario de rescatar a una persona y llevárselo y ponerlo ante un juez competente. El personal del Ministerio Público y el personal del organismo judicial no puede basar el resultado de su trabajo en especulaciones, sino tiene que haber, por supuesto, prueba científica. Hugo Morales, entonces, con la aclaración sobre este tema que, como le indicaba al inicio, ha provocado mucho revuelo en las últimas horas en suelo guatemalteco y, por supuesto, que nosotros vamos a continuar con las investigaciones, con el resultado del trabajo de las investigaciones, mejor dicho, que realizan las autoridades, como lo indicaba nuestro compañero, el caso continúa abierto. Si el Ministerio Público, en algún momento, cuenta con los suficientes indicios para presentar los ante juez de competente, definitivamente, se podría girar la orden de captura en contra de estas personas. Y vamos a hablar ahora, justamente, más del tema, pero tenemos comunicación con David López, que también le ha dado seguimiento a la historia. Es un gusto saludarles, compañeros y amigos televidentes, en efecto, dándoles seguimiento a la noticia de que han dejado en libertad a los presuntos extorsionistas que cuidaban carros en el Hospital Roosevelt. Nos encontramos con el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, para que nos dé detalles acerca de si el Ministerio Público apelará para que puedan ser detenidos nuevamente. Así es, en este caso, las personas fueron aprendidas en flagrancia luego de que personas alertaran a la Policía Nacional Civil, quienes los consignaron por posesión para el consumo. Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. En la Torre de Tribunales, personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano cubrió la audiencia. Se les imputó el delito de promoción y fomento derivado de la cantidad de droga que al parecer ellos tenían en su posesión. Sin embargo, lamentablemente, el juez les benefició con falta de mérito. La falta de mérito no cierra el proceso, ¿verdad? El Ministerio Público no comparte este criterio y se cuenta con suficientes indicios y se va a continuar con la investigación, ya que, como lo mencionaba, la falta de mérito no cierra el proceso y el caso actualmente estará a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Juan Luis de Pantaleón, si podríamos hablar y explicar un poco a la población en qué consistían estos delitos por los que ellos fueron señalados. Pues las personas fueron detenidas en flagrancia, ¿verdad?, por agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos los indicaron de posesión para el consumo, ¿verdad? Se entiende pues que había alguna información de que ellos se dedicaban a extorsionar por tema de parqueo, sin embargo, la detención fue por posesión para el consumo. El Ministerio Público derivado de la cantidad de droga que ellos tenían, ¿verdad?, que era pues un poco, era una cantidad mayor a lo que se considera posesión para el consumo, decidió imputarles el delito de promoción y fomento y de esa cuenta pues el juez, la jueza resolvió darle la falta de mérito, ¿verdad?, y como lo mencionaba el Ministerio Público no comparte este criterio y se estará continuando con la investigación ya que la falta de mérito no cierra la investigación, ¿verdad?, entonces se van a continuar con las investigaciones ahora a cargo de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad para proceder en este caso. Muchísimas gracias por la información en cuanto a este caso que le señalábamos al inicio de estas personas que se presume cobraban extorsiones mientras pues cuidaban carros en las afueras del Hospital Roosevelt. Con esta información retorno a los estudios principales. Bien, escuchamos entonces la postura que señalaba el portavoz del Ministerio Público respecto del tema. Hugo, como lo indicábamos, en cualquier momento si de verdad le van a dar el seguimiento a este caso el Ministerio Público podría contar con los suficientes indicios para solicitar la orden de captura en contra de estas personas. Gracias compañeros, el Ministerio Público tiene la puerta abierta para continuar investigando y determinar si aquí se cometió un delito posiblemente extorsión, chantaje, amenazas o el tema de la marihuana. Es la continuación que tiene el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.